Es un lugar hermoso, por favor no me puedes hacer ver Este es el terreno, 250 metros cuadrados, solamente 8 mil soles Justo quería hacer terreno grande Por el agradecimiento te he traído mi gallinita para que se hagan caldo Sin la fargua Ay, pecinita Oiga señor, ¿qué hace en mi terreno? Perdón señora, pero esta es mi propiedad, hace tiempo he comprado Retírate de mi terreno antes que te falte el respeto Tranquilo señora Hace dos años ya Señora, 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 tranquila ¿Esto no era su casa? No señor, esta es mi casa, ellos eran mis inquilinos Señor me estaba en algún terreno Ahora yo te voy a denunciar a ti, por estar difamándome Yo estoy reclamando mi plata Pégame, que se las espera Es poquito Para mis plata Yo te prometo que te voy a devolver Han comido ya, ahorita voy a regresar, estoy saliendo Ay, no sé qué vamos a hacer Será cuestión de conseguir dinero de por ahí pues No sé cómo haces, pero me traes plata, Santos ¿Y ya no tienes ya lo que hemos ahorrado? Si yo no voy a sacar la plata que está guardado ¿Ya? Ay, ya, no me molestes Ay, no me entiendes, mi mujer ¿Ahora qué hago? ¿De dónde consigo el dinero? Señor Santos, buenos días ¿Cómo estás? Hola Isabel, ¿qué tal? Ay, pues yo estoy bien nomás De tiempo lo veo por aquí Sí, pues, señora Isabel ¿Y qué hay de tu vida? Acá, pues yo como siempre viviendo por acá Ah, señor Santos Una vez has hablado del terreno Creo algo Quizás por ahí no sabes que alguien está vendiendo Porque vive en cuarto alquiladito nomás Ah, ¿quieres comprarte terrenito? Sí Sí, pues Ah, bueno Para buscar debe haber por ahí Esa vez sí había Ahora no sé nada Ah, ahora que recuerdo Sí, efectivamente Hay un terrenito Baratito Para que puedas comprarte Hoy es tu día Para que aproveches ¿En verdad, señor Santos? Por favor, señor Ayúdame Porque quiero comprarme Un lotecito Mira Tú eres de mi confianza Solo por eso te voy a confiar Espero que no le digas a nadie Porque este secreto Toda mi familia Estamos comprando La verdad no quería decirte a ti Es en Pampita No vas a invertir en maquinaria Nada que estar sacando desmonte Nada Es un lugar hermoso Y baratito Es más Por cuotas Puedes comprar Porque yo Pues recién he depositado El 25% Cuando tenga ya pues Los demás depositaré Pues Así que Aprovecha Señor Santos ¿Dónde es ese terreno? Por favor No me puedes hacer ver Eh Pero ¿Tienes plata ya? Tengo lo que me he ahorrado Para conseguirme Siquiera por ahí Un pedacito Diciendo ¿Cuánto ya tienes? Tengo Tres mil soles Nada más Señor Santos ¿Alcanzará? ¿Solo tres mil soles? Sí Ya bueno Como te dije Por cuotas también puedes dar Ya pues Vas dando ese tres mil soles Ya Es tu terreno Ya pues Señor Santos Preséntame a ese dueño Para darle ese tres mil soles Dueño No, no, no Definitivamente Yo no te puedo presentar ¿Sabes por qué? Porque si tú misma Conversas con ese señor Te va a pedir al doble Pues a mí Porque soy su amigo Su pata Su causa Su batería Me está dando Un poco barato Pues Entonces Tú tienes que dar A mí nomás Una vez que completemos todo Ahí sí Yo te voy a presentar Ya pues Además Tú dices que tienes Tres mil soles nomás Pues ¿Sí o no? Sí pues Señor Santos Entonces Este A ti nomás Tengo que darte Hazme ver el terreno Pues No Ahora mismo pues Si no Yo le digo A algún vecino Si tú no quieres Señor Santos Te voy a dar Pero hazme ver Llévame ahorita mismo Al terreno No quiero perderlo Ya vamos Por acá el nuestro Ya Vamos Gracias No sé cómo Te voy a pagar Estoy agradecida No te preocupes Mira Este es el terreno ¿Sabes cuánto cuesta Este terrenito De 250 metros cuadrados? Solamente Ocho mil soles Ay ¿Dónde crees Que vas a encontrar Con ese monto? A ver dime tú Ay eso sí Porque no encontraba Tores buena gente Justo quería Así terreno grande Señor Santos Muchísimas gracias Eso tres mil Ya te voy a dar Ya Pero en la tiendita Tomando gaseosita Pero cuando crees Que puedes conseguir Los cinco mil soles Aunque sea Me voy a prestar De mis familiares De eso no te preocupes Señor Santos Si no me crees Aunque sea A mi esposa Pregúntale pues De repente Hasta me puedes decir Que yo te estoy engañando Por favor Eso no va conmigo Confío en ti Señor Santos Yo sé que tú no me engañarías Tú eres una buena persona Jamás pues Isabel ¿Cómo yo te voy a engañar? Yo no estoy Para tonterías Ya pues Ahora si tú no quieres Otra cosa Pues sí Porque esto no es un carro Es terreno Además los terrenos Suben día a día Piensa pues Isabel Lo voy a aprovechar Vámonos ya Señor Santos Te voy a dar la platita Y te vas a invitar Gaciosita más Gracias Muchas gracias Ya Vamos ¿Cuánto se demora Este santo? No sé ¿En qué anda? Aló Santos ¿Dónde estás? ¿Y estás en la esquina? Ya Ya Amorcito ¿En qué andas? Pero Estoy alegre ¿Acaso no piensas abrazarme? Te tengo una noticia Que te va a encantar Y hasta me vas a abrazar Toda la noche ¿Ahora qué? Acabo de conseguir Tres mil soles A ver ¿Dónde está la plata? Mira Guau ¿Y cómo así pero? ¿Ahora sí me quieres ya? Ah sí Tienes que conseguir la plata Si no ¿De dónde crees que vamos a comer? Ya no te preocupes Quiero invitarte a un restaurante De lujo Yo tengo mis habilidades Secretos Para conseguir dinero Pero ¿No piensas contarme Santos? Ya En el camino te cuento Vamos Ya Vamos ¿Sabes? Hay un señor que está buscando Comprar terrenito ¿Tú crees que Hagamos otra vez Ese tipo de Trabajito? Anda Santos Hazlo pues Si no con qué vamos a sobrevivir Pero ¿Qué tal nos denuncia algo? No creo Pero Si vamos a tener plata Aunque sea de esta casa Nos mudamos a otro sitio Santos Esa es la idea Sería cuestión de irnos Después de este trabajo ¿No? Claro Bueno Piensa ¿Para qué la cabe saber? ¿Y por si acaso No te has encontrado con Isabel? Si me he ido Abajo ¿Y qué te dijo? Está bien agradecida Gracias Vecindiciente Uno de estos días Voy a venir traéndote gallinita Así te había más dicho Pobrecita No Bueno Está tocando la puerta Hablando de Rey de Roma ¿No será ella? Corra Sí Corra Pase vecina Santos Nos ha visitado La señora Isabel Señor Santos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien nomás Pues Y ese milagro Que nos visites A nuestro humilde hogar Te he visitado Por el agradecimiento En mi pobre vida Te he traído Mi gallinita Para que se hagan caldo Sin la fargua Ay vecindita Gracias Isabel No te hubieras molestado Bueno este Caldito Hay que hacerlo Gracias Nosotros no te hemos apoyado Con esta condición De que nos traigas algo No señor Santos Por el agradecimiento De que me han ayudado A conseguir ese terrenito Merecen Ya señor Santos Señora Parva Sírvense en alguito Estoy bajando Voy a estar Encercando ya Pues mi terrenito Ah está bien vecina ¿Estás yendo a ver Tu terreno? Sí Ya me voy Ya me retiro Gracias Gracias Muchas gracias Bueno pues Es una bendición de Dios Pues Sí pues Ya Vamos Encercándose Justo estaba queriendo Con el saludo Ya voy a construir Mi casita Ya tengo que vivir acá ¿Qué cosa hace Señor en mi terreno? De repente Es un invasor Ah que llegue nomás Oiga señor ¿Usted quién es? ¿Y qué hace en mi terreno? Buenos días señora Nada que buenos días Respóndeme mi pregunta Perdón señora Esta es mi propiedad Hace tiempo he comprado Tengo mi título Hace tiempo que he comprado Seguramente eres un invasor Retírate de mi terreno Antes que te falte el respeto Tranquilo señora Tranquila Yo tengo mi título Si quieres te demuestro Nada que título Este terreno he comprado Hace una semana A ver señora ¿De quién has comprado? Del señor Santos fue Ah ese señor Será estafador ¿Cómo vas a llamar estafador? El señor es serio Es respetable Vamos a mi casa Te hago beber mi título A ver vamos Vamos Pobre que no sea así Ahí tengo mi documento ¿De cuántos años he comprado ya? ¿Cómo va a hablar así El señor Santos? El señor Santos Es respetable Todo serio El señor Santos No me va a engañar a mí Él es buena persona Por eso de agradecimiento También ahí llevamos la guinita Acá está señora Usted mismo Constátale Véale Documento ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Cristian Candioti De la Cruz Mamá A ver 250 metros cuadrados Hace dos años ya Señora 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 Tranquila Señora ¿Qué te pasó? Señora Señora Despierta Despierta Agua 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 Señora Tranquila Tranquila Amor Tráeme Aguita Por favor Se ha desmayado La señora 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 ¿Cómo es posible Ese señor Que me haya engañado De esta manera? Yo por buscar un barato Me gané esto Mejor del vecino Me hubiera comprado Que él me ofrecía un poquito más Pero No me hice caso Pero No voy a entrar ni a mi casa Ahorita mismo voy a ir a su casa Ese maldito estafador Voy a romper su hocico Igual a su mujer ¿Quién es? Pasa Señora Señora Buenos días Señora ¿Qué tal? Señora Por favor ¿Me lo puedes llamar Al señor santo? Ah El señor No Ya no están Hace un rato Se han retirado ya ¿Esto no era su casa? No Señora Esta es mi casa Ellos eran mis inquilinos Ay Dios mío ¿Qué hago? ¿Por qué señora? Es que El señor Me estafó Con un terreno ¿Cómo así señora? Él no tiene terrenos por acá Él es de Huancayo No vive acá Es que yo he confiado en él Comisaría a denunciarlo Sí mami Anda Ten un chalea Ay ¿Cómo pudo hacer eso? Sí señor Ya señora ¿Ese señor? ¿Cómo le va a estafar A una señora humilde? No pensé que era así Ese señor ¿Es santo? Sí es Voy a alcanzar ¡Santo! Es la persona que estafó Espérame Piensas que no te he reconocido ¿No? Señora Isabel ¿Cómo está? Qué gusto verte nuevamente Ay maldito estafador Me estafaste con ese terreno ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde está mi plata? Devuélveme ¿Qué estás hablando señora? Estás borracha Estás con fiebre ¿Qué tienes? Tú me estafaste Diciendo que es mi terreno Y me has vendido otro terreno A ver A ver A ver Primero nos calmamos En primer lugar Yo en ningún momento Te he estafado Segundo lugar Ese terreno Sí efectivamente Tiene algún problemita Pero no es mucho Ahora Yo no sé de dónde me sacas Que yo te he estafado Tú me estafaste Porque ese terreno Tenía dueño Y me ha quitado A ver Segundo ¿Quién era el dueño? Ese señor Pues Cristian Esa platita Con tanto sacrificio Yo me la he conseguido ¿Cómo me vas a engañar? Casi te he estafado Con las personas Que son millonarios ¿No? Así los pobres Que no tienen plata Isabel Yo en ningún momento Te he estafado ¿Tienes algún documento Donde que me has entregado La plata? Dímeme Yo te he dado De confianza No es para esto Señor Santo En ningún momento Me has dado plata Así que Mamita Como no hay pruebas No hay delito Señor Santo Yo te di Tres mil soles No Yo no he recibido Ni cien soles De tu parte Así que por favor Déjame seguir mi camino ¿Ya? ¿Cómo vas a negar señor? Por favor devuélveme esa plata ¿Qué plata te voy a devolver? Si nunca me has dado ¿Cómo que nunca? Si yo te he dado esa plata Devuélveme ¿Cuándo? Es que te rompo A tu cosico también A ver Rómpeme Me voy Adiós No Yo te voy a seguir Donde sea Tú me tienes que devolver Ese tres mil soles Ahora yo te voy a denunciar A ti Por estar difamándome No me importa Yo estoy reclamando Mi plata Lo que me engañaste Nada más Pégame ¿Qué estás esperando? Pégame Pégame Te estoy grabando Pégame 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 más No te voy a devolver No te voy a dar Pégame más Pégame más Te estoy grabando Dije que me devuelvas Ya escúchame Cálmate Ahorita yo no tengo plata En el bolsillo Pero puedo llamar A mi señora Que me traiga No me hagas pasar vergüenza Delante de la gente Que dirán Pues los vecinos también ¿Ya? Ya está bien Llámame Contesta Contesta Hola Amor Puedes venir un ratito Acá Hacia el estadio Me he encontrado Con Isabel Y quiere su plata ¿Puedes traerlo por favor? ¿En qué tiempo llegas? Agarra moto lineal Aunque sea Pues rapidito Porque me está haciendo Quedar en vergüenza Esta señora Apresúrate por favor Te espero Ya hay que esperar Nomás ¿Por qué no llegaste ahora? Ya pasó media hora Espera pues Isabel Por favor No me estás haciendo Quedar mal Delante de la gente Ya llegará pues Es que yo también Tengo que hacer Es en la casa Santa Señor Isabel Hola Señora Hola Mi amor ¿Y ahora qué pasó? Aquí estamos Debiendo Empezar a venir ¿Vas a traer la plata? No No he traído la plata Solo he traído la tarjeta Puedes ir a sacar plata Isabel Voy a ir a retirar la plata Espérenme acá Con mi señora ¿Cuánto tiempo Vas a demorar? ¿Cuánto tiempo vas a demorar? Un atleta Será 15 minutos Así nomás Ya Quiero mi plata Ahorita Ya anda pues Te vamos a estar Esperando No es posible Señora Para que me hagan Esto ¿No? Señora Isabel Nosotros también No sabíamos Que ese tarjeto No tenía Problemas Y otro dueño Pero no te preocupes Te vamos a devolver Tu platita No nos vamos a llevar Señora Isabel Hay que sentarnos ¿Dónde va a volver cerca? Nomás el cajero Ya Sí Con tanto sacrificio Me voy a contar Ese platito Señora Parva Yo estaba con rabia Con cólera Porque Cuando fui al terreno Apareció su dueño Yo no creía Pensaba que era Un invasor Estafador Pero Me ha hecho ver Su título de propiedad Les he buscado a ustedes Ya no les encontré Sí Pues señora Isabel Pero Esa gente No sé de dónde Apareció Te voy a llamar No sé por qué Tanto se demora Sí Llámalo ya El usuario Se encuentra ocupado Por favor Deje Ay Pero no sé Con quién Ya hablo Yo también Me hago Tarde Hasta ahorita No vuelvo El usuario Se encuentra ocupado Por favor Deje No entra Su celular Tal vez haya perdido Por ahí Qué raro Que no entra La llamada Algo habrá pasado Azul Pues hasta estas horas Ya debe estar aquí Si es cercano Me alcajero Voy a ir a buscarla Yo misma Te voy a devolver Pero Por cotas Te puedo devolver Pero ese cotas ¿Cuánto tiempo Me vas a devolver Señora Parua? Si es 3.000 soles Nomás Señora Isabel Pero ese 3.000 soles Es para mí Es plata Por eso Yo te prometo Que te voy a devolver ¿Qué cosa puede ser 3.000 soles? Es poquito Señora Parua Entonces Tú me tienes que traer Ya a mi casa Yo no voy a estar Veniendo a tu casa O buscarte No A mi no me gusta Ese problemita Señora Parua Tú ya conoces Mi casa Y tú me tienes Que traer ahí Ay yo misma Te voy a traer A tu casa Señora Isabel No te preocupes De eso Yo te voy a pagar Más bien Voy a ir a buscar A mi esposo Que tal vez Haya pasado algo Confía en mi Ya está bien Señora Parua Ya me retiro Señora Isabel Ya Santo Tú Ah que feliz Sendado ¿Qué fue? Cuéntame Ay ese señor No sé cómo Tendría que No sé qué hice Para escapar Ay de eso señor No sé cómo hice Para escapar No me dejaba Para nada Ese señor Es como una mon Hola de verdad Poco a poco Se va a cansar Y se va a olvidar Todo Pero tenemos que irnos Lejos Porque siempre Nos va a estar Judiendo la señora Sí En cualquier momento Nos agarra así Para vergüenza Para estar ahí Yo le dije Te vamos a devolver En tres meses Le dije El cual nunca Vas a devolver O piensas devolver No Ya vamos Ya hay que irse Vamos